hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy hemos adquirido algunos productos por mercadolibre como son un caddy y un disco duro de estado sólido bueno aunque algunos cuestionan ese dicho disco duro de estado sólido y tienen la razón este ya no es un disco duro sino que se le llama unidad de estado sólido a los otros se les llamaba disco duro porque dentro de la cajita había un disco que giraba y un brazo robótico que leía la información en este caso esto ya es una unidad de estado sólido muy parecido a una memoria usb entonces tienen razón los que dicen de que ya no se dice disco duro sino unidad de estado sólido entonces tenemos estos estas hemos adquirido estos dos productos con el objetivo de acelerar un poco una computadora viejita y eso es lo que queremos mostrarle es posible actualizar una computadora viejita y poder actualizar la windows 10 o windows 11 utilizando estos dos componentes la respuesta es sí y principalmente en este caso vamos a utilizar un disco penny o pni algunos no les suena esta marca pero esta es una marca que se designa especialmente cuando tú lees a que esta parte para europa y asia aquí en esta parte lo puedes encontrar eeuu europa y asia entonces siempre ha tenido unos buen requerimiento esta marca y hemos hecho pruebas y es mucho más rápida que otras unidades de estado sólido y les quiero mostrar acá principalmente lo que tiene que ver en la lectura y escritura entonces por ejemplo nos ofrece de que en la en la parte de lectura o sea cuando tú vas a leer o extraer algo del disco dice que alcanza velocidades de 500 de 515 megabytes por segundo y cuando vas a escribir en el disco sea que vas a pasar una información al disco de un disco a este dice de que la escritura es de 490 megabytes por segundo entonces esta es una unidad básica de 120 gigas como para instalar un sistema operativo como windows entonces aquí lo tienes aquí tiene sus sellos de seguridad a romperlo aquí brevemente aquí ya no le quita el sello es muy económico y aquí tenemos la unidad de estado sólido entonces en este caso es una unidad que maneja la tecnología SATA entonces aquí está la conexión SATA ahí tenemos energía y datos aquí está el disco entonces vamos a dejarlo acá un momentico ya lo tenemos acá el disco sólido igualmente para que podamos actualizar a veces nuestras computadoras si es viejita si es una computadora viejita entonces también normalmente vamos a necesitar un caddy para qué sirve el caddy el caddy nos va a servir para ampliar la capacidad de almacenamiento en el caddy vamos a poner en esta parte de acá vamos a introducir un disco duro de 25 o sea un disco de portátil normal es decir un disco duro normal se conecta acá y lo conectamos donde va la unidad de cd entonces que nos permite esto como vamos a reemplazar el disco sol el disco duro principal de la computadora por un sólido pequeño el otro disco lo podemos pasar acá para que la computadora tenga buen almacenamiento entonces son dos elementos necesarios pero les quiero hablar un poquito acerca del caddy a ver si tu computador es moderna o sea delgada pero utilizaba un unidad de disco unidad de dvd o unidad de cd como se le conoce has de tener en cuenta la medida de esa unidad de cd para porque puedas comprar el caddy entonces si tú notas este que hemos comprado es de 12.7 12.7 se aplica a la a las computadoras más viejitas las gorditas a las computadoras gorditas aplica 12,7 más adelante vas a ver en un vídeo cuando estemos actualizando la computadora como lo puedes tú hacer aquí la tenemos 12,7 como te das cuenta si los 12,7 o si es de 9 porque hay de 9 y 12,7 entonces qué vas a hacer vas a coger una regla cierto y vas a tratar de calcular 12,7 milímetros entonces nota aquí está 12,7 milímetros entonces tú haces esta medida entonces nota entonces ahí está un centímetro que son 10 y nota de que pasa al 12 y un poquitico si no notas 12 milímetros entonces debes contar entonces el centímetro las rayitas de milímetros y te tiene que dar 12 aproximadamente 12 12 o un poquito más no importa pero tiene que ser 12 si es de 9 entonces ya sabes de que tiene que estar un poquitico antes del centímetro el lanchor de esta parte del cal entonces así puedes tener estos elementos para que puedas actualizar tu computadora es posible tristemente algunos cuando ya la computadora comienza a estar lenta lo que hacen es desecharla o botarla bueno a veces podemos hacer ciertas actualizaciones y la computadora le podemos dar un uso mayor no podemos ser sencillamente consumista sino que podemos sacarle el fumo a la computadora aún más con esta actualización ahora en otro vídeo te voy a mostrar cómo puedes actualizar una computadora viejita con estas unidades y haremos algunas pruebas con la computadora viejita entonces no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa recuerda observa nuestras listas de reproducción las cuales tienen más de 600 vídeos que te van a ayudar a hacerlo tú mismo en casa y además cuando tengas que actualizar tu computadora estamos para ayudarte si tienes alguna duda deja tu comentario para que podamos responderte y darte asesoría rsc